Se nos ocurrió ponerme de maniquí. Me faltan unos centímetros, digamos. Pero a la gente intentemos que no se dé cuenta, pero vamos a ver cuáles son las reacciones de alguna de las personas que vienen al local y que me ven quietita, quietita, cual maniquí. Me parecía otra persona. ¿Qué pensaste? ¿Que era un maniquí? ¡Ey! 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 ¡Te lo creíste, eh! ¿Hice bien mi papel de maniquí? ¿Me salía? ¡Sí! ¡Sí! En un momento miró como diciendo, estaba en otra posición recién. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero!